Hola chicos, dependiendo de la hora en que estás sintonizando este programa, quiero desearles good morning, good afternoon o good night. I'm Miss Lorraine and I want to welcome you to la escuelita de inglés. So welcome everyone. Bienvenidos a todos. Ya hemos aprendido the numbers, the days and the months, los que son números, días y meses en los episodios anteriores. Por eso, hoy aprenderán a decir las fechas en English y también los números cardinales, ya que son necesarios en el uso de las fechas. So let's begin. Comencemos. La palabra date significa fecha en inglés. Repitan, date. En algún momento querrás saber la fecha o quizás alguien te hará la siguiente pregunta. What's the date today? What's the date today? O quizás te pregunten, what's today's date? What's today's date? Ambas preguntas significan, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Hay dos formas en las que podemos decir las fechas en inglés. Una es el modo británico y la otra es el modelo norteamericano. Y les comento que aunque en español usamos regularmente los números cardinales para hablar en cuanto a la fecha, en inglés debemos usar los números ordinales. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué son los números cardinales y ordinales? Bueno, los números cardinales son los que usamos normalmente uno, dos, tres, cuatro, etc. Que en inglés son one, two, three, etc. Estos son los que usamos para decir fechas en español. Los números ordinales son aquellos números que usamos para indicar la posición de algo. Por ejemplo, en español los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Estos son los que usamos al decir o escribir las fechas en inglés. En inglés, esto se llama ordinal numbers. Let's repeat some ordinal numbers. Repitamos algunos números ordinales. First, first. Second, second. Third, third. Fourth. Fourth, fifth. Fifth, fifth. Sixth, sixth. Seventh, seventh. Eighth, eighth. Ninth, ninth. A excepción de los números first, second, third, fifth, fifth y twelfth, el resto se mantiene en su forma original de escribirse. Pero al final se agrega la abreviación TH, o el sonido T. En el caso del twenty, thirty, forty, etc. La I se reemplaza por la combinación de vocales I, E y se agrega TH. Veamos algunos ejemplos. En inglés sabemos que 20 es 20, y como la regla nos indica, quitaremos la letra Y y lo reemplazaremos por las vocales I, E y se agrega TH. O sea, para decir la posición 20, decimos TWENTYTH. Y así sucesivamente. Ahora, si queremos decir la posición 21, decimos TWENTYFIRST. TWENTYFIRST. La posición 22, decimos TWENTYSECOND. TWENTYSECOND. Y así seguimos. TWENTYFIRST. TWENTYSECOND. 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 Great guys. Ahora completemos juntos la siguiente actividad, indicando la posición de los días de la semana usando los números ordinales que aprendimos en inglés. Como sabemos, en inglés la semana empieza por SUNDAY. Entonces nuestra primera respuesta sería, SUNDAY is the first day in a week. MONDAY is the second day in a week. TUESDAY IS THE THIRD DAY IN A WEEK. WEDNESDAY IS THE FOURTH DAY IN A WEEK. THURSDAY IS THE FIFTH DAY IN A WEEK. THURSDAY IS THE FIFTH DAY IN A WEEK. FRIDAY IS THE SIXTH DAY IN A WEEK. AWESOME. INCREÍBLE. Ahora que ya saben los números ordinales de ordinal numbers, ya les puedo enseñar cómo se dicen las fechas en inglés usando el modelo británico que les había mencionado. Que debo decir, es el más parecido a como lo decimos en español. Veamos algunos ejemplos. Se escribe ordinal number, month y year. O sea, que se escribe el número ordinal, el mes y el año. Un ejemplo sería, aunque lo veas de esta manera, se lee de, después el ordinal number, después decimos of, después month y después el year. O sea, que diríamos, the seventh of July, nineteen ninety two. Lo que significa el siete de julio de mil novecientos noventa y dos. Veamos otro ejemplo. Con el modelo británico se escribiría, pero leeríamos, the twenty first of March, two thousand three. Lo que significa el veintiuno de marzo del dos mil tres. También podemos incluir el día. Por ejemplo, podemos decir, Saturday, the twenty seventh of October, nineteen ninety six. Lo que significa sábado, veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis. Por otro lado, en inglés americano, las fechas se escriben siguiendo este formato. Primero el mes, luego el día, o sea, el número ordinal, y finalmente el año. Por ejemplo, los norteamericanos también suelen usar un número cardinal en reemplazo del ordinal. Por ejemplo, April first, two thousand fifteen. Pero aún si no lo escriben, sí lo pronuncian. Veamos algunos ejemplos del modelo norteamericano usando las mismas fechas que usamos anteriormente. Si se escribe July 7, 2019, se lee July 7, 2019. Veamos un último ejemplo. Si se escribe March 21, 2003, se lee March 21, 2003. Excelente. Ahora regresemos a la pregunta inicial. What's the date today? O what's today's date? Que significa qué fecha es hoy. Podemos responder. Today is Saturday, the tenth of September, two thousand twenty two. Ahora recuerden que aunque no pueden ver las palabras de o of, lo tenemos que decir. Como podrán ver en pantalla, dice la fecha, el mes y el año. En inglés debemos decir the tenth of September. Entonces, today is Saturday, the tenth of September, two thousand twenty two. Great job, guys. Buen trabajo. Antes de despedirme, hagamos un último repaso de lo que hemos aprendido. The ordinal numbers. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Fifth. Seventh. 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 Eighth. Ninth. Tenth. Y pueden continuar. Eleventh. Twelfth. Recuerden que pronunciamos las decenas con yet. Y pueden continuar. Tenth. Al final. Por ejemplo. Twentieth. Fortieth. Bueno, chicos. Como siempre, fue un placer compartir con ustedes acá en la Escuelita de Inglés, por el canal de The Guyana Learning Channel. Les recuerdo, sigan practicando lo que hayan aprendido cada oportunidad que tengan. My name is Miss Lorraine. See you guys next Saturday. Bye bye. Bye bye.